Una advertencia para esta nota, no está viendo mal, no está equivocado, no está mal su televisor, así que no haga nada. Es una simulación que estamos haciendo para contarles de la evolución que ha tenido la televisión en todos estos años. Porque así era hace 50 años, así nos veíamos, en blanco y negro. Luego pasamos al color. Eso fue por allí por el año 78, de hecho el Mundial de Argentina lo pudimos ver a color. Y hace no tanto pasamos de una imagen cuadrada a la pantalla ancha. Y ahora la televisión análoga llega a su fin. Claro porque el 15 de abril es el llamado apagón analógico. Adportas del inminente apagón analógico a llevarse a cabo a mediados de abril de este año, se suele evocar a aquellos sucesos memorables de la televisión chilena de antaño. Y una de las cosas que más se recuerda por parte de los televidentes de edad adulta, es la otrora guerra de las teleseries. Lo recuerdo como si fuera ayer. En el video 40 de este canal comenzamos hablando de sus inicios, desarrollo y hasta ahora receso cuasi indefinido. Y unos meses después abordamos el caso de producciones extranjeras que vimos por televisión abierta y que a posteriori serían adaptadas en nuestro terruño. Y ahora, en este nuevo video de Anecdotario no tan secreto, les presentamos una vuelta de tuerca a la temática anterior. Es decir, telenovelas de origen netamente chileno que se adaptaron en el extranjero y en donde al menos una de esas reversiones llegó a las pantallas tubos de esta larga y angosta faja de tierra. Así que sin más preámbulos, ni enredo de lenguas, ni soponcios. Pues obviamente que comenzamos. El primer caso a analizar es el más reciente. No solo en cuanto a su puesta en pantalla, sino también en cuanto a la adaptación hecha fuera de nuestras fronteras y su exhibición por las pantallas de libre recepción. Obviamente que nos referimos a Papá a la deriva. Creo que es muy obvio que sí. Esta producción apareció en 2015 en los inicios del exitoso periodo de Kenna Rencoret haciéndose cargo del área dramática de Mega. Su historia se basa en un viudo capitán de la Armada encarnado por Gonzalo Carepoker Valenzuela. Sí, entendí la referencia. Que vive en Valparaíso y que tiene que lidiar entre su trabajo en la escuela naval y la crianza de sus cuatro hijos. Que si ya les parecía un poco mucho el uso de estereotipos en nombrar a los personajes de Pitucas y Lucas, pues en esta pasada siguen prácticamente por la misma senda. El hijo mayor encarnado por Simón Pesutich se llama Cristóbal, en clara referencia a Colón. Le sigue la hija adolescente interpretada por Lee Friedman, que se llama Esmeralda como un evidente... A la histórica embarcación del combate naval de Iquique. Le sigue en edad Arturo, cuyo nombre evoca obviamente al de Arturo Pratt. Y cierra el grupo familiar La Pequeña Marina, interpretada por Julia Inostrosa. Ya la mejoradita. Entonces, para optimizar el tema del cuidado de sus hijos, contrata a una especie de niñera llamada Violeta, encarnada por María Gracia Omecna, que se va ganando gradualmente el cariño de estos, y eso a su vez va generando sentimientos en este viudo marino. Sentimientos que, como uno puede esperar en estas producciones, va volviéndose recíproco y aumentando en intensidad hasta llegar al enamoramiento. Y como se puede deducir, obviamente que este camino a la manifestación recíproca de amor entre los protas, tiene varios obstáculos que van apareciendo y entrampando la situación, siendo quizá el más notorio el de Rosario, personaje encarnado por Francisca en Boden, y que trabaja en la escuela naval, y que está obsesionada por el personaje de Carepoker Valenzuela. Y en el contexto de dicha obsesión, llegaría a encaletarle un embarazo que, capítulo después, se descubre que fue producto de una confusa jornada de juerga con Miguel, personaje encarnado por Fernando Larraín, y que se caracterizaba por ser más ahorrativo que el entrañable Ernesto Lizana de la Fiera. Me dejáis peinado para atrás. Y bueno, era obvio que el final de este culebrón debía ser feliz para sus protagonistas, culminando con el matrimonio entre los personajes de Valenzuela y Omecna, y con esta anunciando que ya se añadirá un nuevo integrante a la familia. La adaptación corrió por cuenta de nuestros hermanos y vecinos del Perú, siendo nombrada ya como Papá en Apuros, y en donde un equipo de la mismísima área dramática de Mega trabajó codo a codo con sus pares del canal Latina para llevar a cabo este remake. Actualmente es el mismo Mega el que ha mostrado esta versión telenovelesca en Nuestro Terruño, en un horario previo al de su teleserie Vespertín actual. Y da la impresión de que el trabajo mancomunado de la estación de Vicuña Maquina, con el otrora Canal 2 limeño, volverá a manifestarse con una adaptación de Pitucas sin Lucas, teleserie precisamente antecesora de Papá a la Deriva, y que ya había tenido una remake por parte de Telemundo titulada Silvana sin Lana. Ahora le toca el turno a una telenovela que se emitió en blanco y negro, y cuya aparición era previa al inicio de lo que hoy conoceríamos como Guerra de las Teleseries. Nos referimos a JJ Juez. ¿Qué rayos es eso? Esta producción se emitió en Canal 13 en 1975, y fue escrita por una de las leyendas del guión telenovelesco nacional, Don Arturo Moya Grau. Este muchacho me llena de orgullo. La teleserie trata acerca de una juez comisionada de nombre Julia Jiménez, encarnada por Amelia Requena, y de ahí se extrae las iniciales que dan título a la teleserie, o sea, JJ. Y ojo, dije juez y no jueza, porque lo aprendí del profesor Banderas, así que los que vieron a Carmen Gloria Arroyo debutar en televisión deben sentirse en plan… Me siento estafado. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Esta juez o jueza comisionada acude a un pequeño pueblo llamado Troncales para investigar acerca de la muerte de la hija de un respetado terrateniente de la zona, lo cual a su vez será aprovechado para indagar sobre su propio pasado, pues en la infancia sufrió la ausencia de su padre, y por tanto su madre debió ejercer el rol de cuidadora y a su vez de sustento familiar. ¡Qué mal! Allí conoce a distintos personajes, los cuales se volverán elementales para el desarrollo de la trama, como lo son… A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si bien es cierto que se ocupa harta cuña en este canal de los memazos de teloresumo, igual siento que esta parte del guión es muy en plan… Esto ya es demasiado. Y bueno, volviendo a lo nuestro. JJ centra su investigación en el entorno de la familia Garmendia, cuyo patriarca es un influyente terrateniente de la zona. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y que tiene dos hijos, un hombre llamado Francisco y una mujer llamada Paula. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Además de ellos está la presencia de Martín, un capataz que trabaja en el Fundo Garmendia, pero que a la vez persigue el objetivo de recuperar unas tierras injustamente arrebatadas a su familia. ¡Anda la osa! También tiene importancia el rol de Irene, una costurera que había sido mirada en menos por el hecho de haber sido madre soltera. ¡La f*** madre! Y el maestro Bondad, encarnado por Tennyson Ferrada, quien era el profesor de la escuelita del pueblo, y que fue bautizado así por su espíritu bondadoso y de apoyo constante a los niños desamparados del pueblo. Y por cierto también de Irene. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si bien Martín ejercía un rol de acompañar a Irene y ayudarle con la crianza de su hijita, la llegada de JJ le mueve el piso cual terremoto grado 7 y comienza... Exactamente, JJ y Martín empiezan a enamorarse mutuamente. Para su trabajo investigativo se vale de la ayuda de dos empleados del correo local que le van brindando información para ir resolviendo el caso, siendo estos encarnados por Sergio Urrutia y el mismísimo Arturo Moya Grau. Me dejai peinado para atrás. Finalmente JJ logra resolver los dos misterios que la motivaron a llegar a Troncales. Quien cometió el crimen de Bio al otro barrio fue Paula, que según información vertida por Fotech lo hizo por celos, sin andar más allá del tema. Según mi opinión personal, podría haber sido una hija de alguna relación extramarital del papito Garmendia y de quien tenía la percepción constante de que su presencia le quitara su lugar tanto en el corazón como en la posible herencia que dejara su progenitor. Sin embargo, y como no pude ver capítulo alguno previo ante desarrollo de este libeto, pues esta hipótesis quedará en plan... Anda a chequearlo a la co... O sea, en stand-by para ser comprobada. Y en cuanto al segundo misterio, pues... Se revela que el padre de JJ... Era el maestro bondad. ¿Y por qué la abandonó en su infancia? Y por último en cuanto al triángulo amoroso, JJ concreta su relación con Martín, el cual a su vez recupera sus tierras. Y por su parte Irene se reencuentra con el padre de su hija, con el cual también formalizan su relación y se convierten en una familia bien constituida como le gustaba a las autoridades de aquel entonces. En cuanto a su internacionalización, México se encargó de hacerle una remake, la cual también la llamó JJ Juez, y en donde el personaje protagónico también se llama Jule Jiménez, y en donde el pueblo donde se desarrolla la trama también se llama Troncales. O sea, estábamos a un paso de decir... ¡Es todo igual! ¡Es todo igual! ¡Todo igual! Pero, para evitar ser considerada un... ¡Prayo de plagio! La víctima que motiva la investigación y la llegada de JJ en la versión mexicana... fue un hombre. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Esta versión telenovelesca llegó a nuestro tornoño por intermedio de TVN allá por 1981, dos años después de su lanzamiento en Tierras Cuates. ¡Vaya dato! Y llegamos al momento de hacer una pequeña pausa, tomarnos un ligero refrigero para evitar la fatiga y seguir con full energía y optimismo el resto del video. Así que... Y ya están aquí, provistos de un uniforme escolar o también de una impecable tenida para llegar al trabajo. Nuestros recomendados de pana. Pues comencemos este viaje que no hay riesgo de accidentes y posteriores embotallamientos o atochamientos. ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión abierta chilensis? Pues no te desesperes. Y encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía, la más completa guía de programación disponible en Instagram y en formato de lujo. Encuéntrala como arroba tvguía guión bajo oficial y a su hermana evocadora de la nostalgia arroba tvguía guión bajo retro punto oficial. Si los recuerdos vuelven, nosotros también teníamos que hacerlo. La nostalgia revivida de César descubre todo su amplio y variopinto material en su canal de YouTube. Porque creemos en una nueva televisión que privilegia el talento por sobre las discusiones y polémicas baratas, es que estamos más vivos que nunca. Somos TV En Serio. Porque el mayor referente de la televisión cultural ochentera se lo merecía, es que existe este rincón de la web. Tributo Hernán Holguín. Subimos periódicamente fotos y extractos de video a nuestras redes sociales, y también tenemos nuestros podcast Hablemos de Mundo y 40 años de mundo, con la grata compañía de diversos invitados. Porque nuestra larga y angosta faja de tierra también es una de los más variados misterios y relatos escalofriantes, es que existe... Retro Misterios. Más información de los videos ya subidos, así como los próximos materiales, en nuestra sucursal de Instagram. Un espacio en donde los recuerdos de la infancia noventera se llenan de buen rollismo y sobre todo de magia. Así es la comodidad tributo de Encontrémonos en Mundo Mágico. Subimos constantemente contenido a redes sociales a través de nuestro Instagram, arroba Mundo Mágico Studios, y también tenemos nuestro podcast completamente mágico, disponible tanto en Spotify como también en formato audiovisual a través de Energeek y diversos canales regionales asociados. Como sabemos que en estos difíciles tiempos cada peso cuenta, estamos acá para darte una manito. Descuentos Rata, la comunidad de ofertas más grande de Chile. Disponible en descuentosrata.com y en las principales redes sociales de la planetósfera. Un buceo a lo más profundo de los datos freak e historia pop tanto de Chile como del resto del mundo en un acogedor rincón. Curiosidades chilenas. Entérate de todo su material habido y por haber en su sucursal de Instagram. Un viaje a través de los recuerdos de la pantalla chica, tanto nacional como internacional, es lo que ofrece Telearchivos Reto. Entérate de sus más recientes señalos y todo su catálogo de imágenes del recuerdo televisivo, tanto en OK.ru como también en Odyssey y en las principales redes sociales. Y estos fueron nuestros recomendados de pana de esta ocasión. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15, los seguimos repitiendo sin chistar y sin cansancio. Ninguno, pero de verdad que absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. El tercer ejemplo que pondremos en esta ocasión es el de otra telenovela de aparición sedentera. Curiosamente también fue escrita por Moya Grau, pero en lugar de Canal 13 fue TVN, el canal que la puso en pantalla. Nos referimos a La Colorina. La historia se desenvuelve en torno a Luciana, encarnada por Liliana Ross y apodada precisamente como Colorina, quien trabajaba como bailarina en una especie de cabaret. Junto con su amiga Rita acuden invitadas por un tipo llamado Iván por la promesa de recibir una suculenta paga. Pero, 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 esa promesa monetaria fue finalmente... Pues se percataron que Iván en realidad vivía a expensas de su cuñado Daniel, que coincidentemente era hijo de la dueña del cabaret en donde trabajaban Luciana y Rita. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Esta empresaria estaba empecinada en que su hijo pueda darle un nieto con el cual preservar su linaje, pero estaba casado con una mujer llamada Alba, que por una extraña enfermedad no podía quedar embarazada. Esta situación hace que aquella empresaria del entretenimiento busque a toda costa que Daniel termine su relación con Alba, o al menos que se mande una canita al aire. ¿Por qué lo dice tan brusco? Y por ello se fija en los atributos de la Colorina, y extravese reiteradas situaciones para que ambos se encuentren, y como dice el dicho, tanto va el agua al cántaro que termina por romperse. Y se da finalmente el encuentro para que Luciana quedara embarazada de Daniel. No, te digo, ni me sorprende. Si bien se fija el compromiso de que la madre de Daniel cuidaría del hijo que tendría la Colorina, esta se arrepienta al momento de nacido su retoño, y con ayuda de una empleada doméstica de la casa de su... Abre con Minchat. ...jefa y medio suegra. Cierra con Minchat. Huye con niño y todo a emprender nuevos rungos, un tanto ayudada por el hecho de que casi nadie solía llamarla con su nombre de pila. Maravillosa jugada. En el camino adquiere conocimientos en el área de la costura y el vestuario, y adopta un par de niños de una familia recién separada, lo cual a su vez le ayuda pues su ahora ex jefa dio órdenes de buscar a una mujer prófuga con un niño, en lugar de los tres que terminaría creando. Cósmico. A pesar de esta tentativa de búsqueda, la jefa del cabaret sigue con la idea de buscar instancias para que Daniel le pueda dar su anhelado nieto, y solicita los servicios de una escritora para que los seduzca. Sin embargo, esta alocada idea... Eh, cabros, esto no prendió. ...y a los años después, Luciana y Daniel se vuelven a encontrar, con este ya viudo, y ahora nuestra protagonista está decidida a enfrentar a su ex jefa, para poder trazar su proyecto de vida con el hombre que la hizo madre por primera vez. Aunque curiosamente, seguiría con la idea de no contarle con cuál de los hijos es exactamente su nieto. Anda la osa. Como les contamos en el video 40 de este canal, esta producción que se vio en la medenía de los 70 por TVN, tuvo cuatro remakes, y la que más recordada por los teviteros de los 2000, corrió por cuenta de Televisa. La telenovela Salomé, protagonizada por Edith González, fue vista en nuestro país por las pantallas de Mega, siendo recordada porque en su intro sonaba aquella canción de Marco Antonio Solís, que al toque nos invitaba a leer un diario pacallado como todo un Mauricio Israel, en el otrora Mega Noticias matinal. ¡Alta referencia, papá! Pero, esa no sería la única remake de la coloína, que se pudo ver en la pantalla chica chilensis. En la década de los 90, el Canal 13 argentino exhibiría la teleserie Apasionada, cuya canción, intro, fue otro hitazo de la música romántica en español, como lo fue No sé tú de Luis Miguel, y que estaba en un inicio programada para acompañar en el verano de 1994, a las tardes de los días hábiles en la parrilla del otrora Canal del Angelito. Sin embargo, y rápidamente su sitio al horario sería ocupado por una producción también trasandina, pero producida por Telefe, como lo fue el archi recordadísimo Grande Pa. ¡Bien hecho! Y como guinda de la torta no podía faltar una telenovela que marcó un punto de inflexión en la puesta en pantalla de telenovelas de factura local, y que de no haber sido por su éxito de sintonía, probablemente habría retrasado en varios años la presencia de ficción nacional en los contenidos de la televisión abierta chilentis. Obviamente que nos referimos a... La Madrastra. Creo que es muy obvio que sí. Esta producción fue emitida en 1981 por Canal 13 y contaba acerca de un viaje de un grupo de amigos que partió relativamente bien. Pero, 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 en una de las habitaciones del hotel en donde este grupo se hospedaba, se oyó un disparo de arma de fuego. La primera en llegar al sitio del suceso fue Marcia, encarnada por Jael Unger, quien se percata que la víctima fatal fue nada más ni nada menos ni nada más que su amiga Patricia. Y en la desesperación del momento, tomó el arma con la que se cometió el delito, y al quedar impregnada sus huellas digitales y en vista de que el real responsable del crimen huyó rápidamente del lugar, pues, se termina deteniendo a Marcia y es condenada a una larga pena de presidio. Y por si todo eso fue un moco, su pareja Esteban prefirió declararse entre comillas viudo. Tráeme un container de comillas, por favor. Por la vergüenza que le generaba el tema del crimen de Patricia. Por un demonio, lo que faltaba. Por los siguientes 20 años, las dos únicas personas que acompañaron a Marcia fueron su abogado y un sacerdote que cada tanto le llevaba comida chilena. Triste, tan triste. Para mantener su relato de viudez, Esteban cambia las fotos que tenía de Marcia por unas imágenes de una persona random, que sería la difunta madre de sus hijos. Guiño, guiño. Y a sus amigos los coimea para que no se vayan de caída de cassette en algún momento. Eso ya se ha visto. Además de ello, Esteban inició una relación con una mujer llamada Ana Rosa, la cual eligió por parecerse... Ligeramente. ...a Marcia. Y cuando estaba a punto de casarse con ella, se finaliza el periodo de reclusión de esta última. Y por tanto, está lista para volver al terrumbre. Lo primero que hace es enviar una serie de invitaciones a sus ahora ex amigos para compartir una jornada de entretención en un hotel. Pero obviamente, que manteniendo su identidad en secreto. Lógico. Y cuando estos llegan, se percatan de la presencia de Marcia, quien parece estar decidida a dos cosas. La primera es recuperar a sus hijos. Y la segunda, y que se convierte en el leitmotiv de la trama, es encontrar al verdadero criminal que le quitó la vida a Patricia. Por su pollo. En cuanto a lo primero, logra convencer a Esteban de romper su relación con Ana Rosa y de volver a estar con ella. Pasando a ser, tal como reza el título del julebrón, en... Abro comillas. La madrastra. Cierra comillas. De sus propios hijos. Me dejai peinado para atrás. Y en lo segundo, se llevaría el resto de la trama, que sumó un total de 75 capítulos. Porque convengamos, lamentablemente no estaba en esa época al detective Conan o el inspector Metete para resolver el misterio en uno o dos días. Alta referencia, papá. Según un spot de las últimas noticias de aquel entonces, se habían escrito cinco finales alternativos de la teleserie, con probablemente cinco distintos personajes siendo culpables del crimen de Patricia. Pero finalmente... Se resolvió el misterio. Y resultó ser Estrella, el personaje encarnado por Gloria Unchmayer, la autora material de aquel delito. Uy, no lo puedo creer. Según los métodos de aquel entonces, se fijó el rating de esta teleserie en 80 puntos de promedio. Cósmico. Y que con su éxito, permitió a la larga establecer al horario previo a los noticieros centrales como el sitial para la puesta en pantalla de Culebrones Made in Chile. Extraordinario. Y bueno, luego de todo este... Mucho texto. Hace falta responder a la interrogante de... ¿Qué adaptación extranjera fue vista en estos lares por la televisión abierta? Pues tal como pasó con La Colorina y también con JJJuez, la madrastra también fue reversionada en las pantallas mexicanas por intermedio de Televisa. Y en ambos casos, había un factor común. La presencia fuerte de un chileno en el área de producción de telenovelas de la cadena de los Azcárraga. El señor Valentín Pimstein. De las remakes hechas en la nación 4, la que más se recuerda es la realizada en la primera mitad de los 2000s, que tuvo a una canción de Laura Pausini musicalizando su intro. Y que a los años después se vería nuestro ruño por Mega, que si bien ya era de propiedad exclusiva del holding fundado por Ricardo Claro, aún mantenía en ese entonces una alianza con el gigante de la televisión mexicana. Eso tiene sentido para mí. Y como en los 90 esta alianza era mucho más fuerte por razones bastante obvias, Guiño, guiño. Queda la interrogante de si se pudo ver por el mismo canal 9 de Santeguino la adaptación de esa década que se llamó Para Toda la Vida. Ante lo cual, lamentablemente solo puedo decir Y bueno, en este bonus track tenemos un caso que podemos decir que califica parcialmente en este tópico. Porque en este caso en particular tuvimos a una producción extranjera basada en una de nuestro terruño pero en donde solo pudimos ver una especie de secuela derivada de aquella adaptación. Y la telenovela nacional en cuestión fue otra vez una creación cuyo guión le correspondió a Arturo Moyagrao. Y nos referimos a nada más ni nada menos ni nada más que a Sol Tardío. Esta historia se basa en una pianista llamada Marcela encarnada por Manu Gatica quien por esa casualidad de la vida no tuvo relación amorosa alguna ni ha formado familia propia viviendo a raíz de ello en compañía de una sobrina y la empleada de ambas en la periférica comuna de Peñaflor. Sin embargo llegaría a su vida un joven llamado Rodolfo encarnado por Patricio Achurra y una buena parte de la trama se desarrolla con el triángulo amoroso entre estos dos personajes y la antes mencionada sobrina. A pesar de que los sentimientos entre Marcela y Rodolfo van haciéndose cada día más evidentes la desaprobación de la familia de este al eventual romance va generando condimentos para la trama sumado al hecho de que en la familia de Rodolfo también se suscitan historias que cuentan con su propio arco argumental como la huida de Eva que llega coincidentemente a la casa de Adrián el padre de Rodolfo y que tras hacer una cirugía estética la deja prácticamente igual a su difunta esposa. Lo cual a su vez genera un triángulo amoroso entre estos dos personajes y una cuñada de Adrián llamada Flora la cual también tenía interés en él Y por si todo eso fuera un moco se agrega otro arco argumental con la llegada de una pintora que hizo carrera en el extranjero y vuelve a Chile con la esperanza de recuperar al hijo que no sabemos cómo perdió al poco tiempo de nacida Y bueno a diferencia de los casos antes reseñados acá no se vio la remake directa de esta novela que guarda el mismo factor común de JJ Juez la colorina de la madrastra es decir producción por cuenta de Televisa y con el mismo hombre clave en su desarrollo es decir nuestro compatriota Valentín Pimstein Dicha remake se llamó Los Años Felices cuyos papeles protagónicos fueron desarrollados por Lupita Ferrer Manuel Zaval Andal Muriel y Enrique Elizalde entre otros la cual a su vez tuvo una continuación surgida de la idea de los adaptadores de la producción Carlos Romero y Valeria Phillips Dicha secuela se llamaría Los Años Pasan la cual se vio en nuestro país en la medianía de los 80 por las pantallas de TVN al igual que lo hizo la JJ Juez mexicana años atrás y aunque se considera como continuación de Los Años Felices pues también se menciona que la historia en esta entre comillas secuela se habría inspirado también en una sesentera radionovela cubana llamada La Galleguita estoy tan sorpresa como todos ustedes y bueno gente este fue un repaso a telenovelas chilenas que tuvieron remakes internacionales que también pudimos ver por la televisión abierta de nuestro terreno si les gustó el video como siempre los invitamos a dejar su pulento like y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal les invitamos a hacer su manifieste suscripción con clic a la campanita y todo que te dejará con toda la suerte para que no suba tanto el precio de los productos que quieras adquirir para afrontar los meses de otoño y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras subcursales de redes sociales especialmente en instagram donde mostramos material anexo y hasta incluso les vamos mostrando adelantos de lo que serán los próximos videos a desarrollar en este canal como por ejemplo en la siguiente entrega en donde mencionaremos el significado de distintas marcas made in chile hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriando en este anecdotario no tan secreto hasta la próxima y muchas gracias de antemano y muchas gracias que pasó en la trama del universo no se ve distancias por conquistar conozco las gentes y su lugar vivo el tiempo de mañana como yo eres hombre de trabajo empresario visionario o una cálida experiencia porque lo interpreta usted la tercera siempre primera si soy yo soy yo soy yo CC por Antarctica Films Argentina